Hola, como bien se ha dicho, mi nombre es María Antonieta Torres Arbelo y pertenezco a la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. En esta escucha se titula Trophic como software para organizar ficheros en el PC, su utilidad para la ingesta de datos de objetos en colecciones digitales. Se preguntarán por qué hemos decidido este software. En nuestro Cray decidimos cambiar de software en la plataforma Memoria Digital de Canaria. Esto provocó la dificultad de ingestar y de escribir colecciones de forma vacía, hecho que provocaba que esta tarea fuera cargolente para convertirlas en jails para un mecanismo. Trophic facilita esta labor entre otros. Se preguntarán qué es Trophic. Es un software de código abierto creado en sus nichos para organizar archivos en el ordenador y que permite organizar y describir objetos de material de investigación para subirlos a portales digitales. Tanto este software como Maker Software han sido ideales por la Universidad George Mason de Estados Unidos. Son diversos los objetivos generales que encontramos. Entre ellos, crear proyectos digitales para analizar las colecciones, crear esquemas de metadatos y modificarlos, editar y mejorar los documentos, e importar y exportar los ítems para un mecanismo. Trophic es capaz de asignar de forma masiva o unitaria metadatos en objetos digitales, tanto simples como compuestos. Con la generalidad de organizarlos, permite también los archivos de JPEG y PDF, favoreciendo a su subrecisamiento por lotes y la ingesta en el programa Omecá. Su instalación es bien sencilla. Como ven, en la página web www.trophic.org, podemos descargar una copia de este software libre disponible para todos los sistemas operativos, desde Windows, Macintosh, Linux y demás. También dispone de una guía de uso y un blog que pueden contactar con el soporte de este software. Crear un proyecto. Tras esas cargas, creamos un nuevo proyecto o colección entrando en archivo en un nuevo proyecto, que es como denomina la trofe a la colección. En este caso, he creado yo uno de cromos canarios del siglo XX. Automáticamente queda guardado en nuestro ordenador y apretando puertos de lecho del ratón sobre él, accedemos. Para la parametrización y los flyings, después de crear el proyecto, se debe parametrizar accediendo a identificar en preferencia. Ahí configuramos y instalamos los flyings de Windows y Cero. En las plantillas por defecto, cargamos la colección que debe estar en la web. Respecto a los metadatos, Tropi facilita esquemas de metadatos controlados y normalizados. Por defecto, acceden uno creado por sus administradores que se llaman Tropi Vocabular. Y el Labicore, que es el más defendido como ustedes saben internacionalmente. Se puede cargar también otro tipo de metadinformación y modificar plantillas. La incorporación de los archivos es bien sencilla. Cuando importamos un ítem, se genera una copia del original automáticamente y así siempre lo podremos conservar en nuestro recelo. Para añadirlo, también tenemos varias posibilidades a arrastrar los archivos desde el ordenador o directamente desde el menú. La presentación de los objetos digitales a posteriori se presentan los elementos con columnas predeterminadas que corresponden a campos de uso común en la plantilla de trono y genérico, pudiendo cambiar los otros esquemas de metadatos y meter otras informaciones como el creador, el autor y demás. Distintas acciones se pueden hacer con este programa. Una vez tengamos listados todos los ítems que vamos a subir, podemos clicar en el botón derecho del ratón obteniendo las acciones a realizar. Para fusionar, exportar los archivos, JSON-LD, PDF, son variadas. Para si queremos hacer un menú facetado o una clasificación facetada, es bien sencilla. Seleccionamos los documentos en el listado y clicando en el botón derecho del ratón podemos arrastrar toda la documentación que queramos hacer en el listado con los metadatos que precisamos para cada subcolección. Respecto a la multiplicación de los fígues, nos levantamos por este software porque ustedes saben que cuando se digitaliza primero, después hay que hacer una serie de mejoras. Se pueden modificar los hitters, pueden implementar diversos esquemas, etiquetarlos, rotarlos, editarlos, etc. Con la tecla derecha del ratón en el listado de la nave, hemos de recordar que ninguna de estas mejoras afecta al original. La prestación de editar es bastante buena. Por ejemplo, en este caso que hemos cogido el ejemplo de los cromos, podemos aumentar el brillo, disminuir el contraste, colocar la nitidez, todo lo que nos apetezca en cada uno de los documentos. También permite, si ya tenemos una colección creada en CSV y en ESO, importarla al software. Accedemos al archivo, importamos, CSV y ahí lo introducimos. De esta forma ya tendríamos dejado los datos de los archivos sobre los que deseamos trabajar. Una vez tengamos la colección que hemos creado, la podemos importar a nuestro ordenador. De esta forma queda lista para la colección documental. El único inconveniente, ahora verán la próxima diapositiva, cuando lleguemos... cuando lleguemos... A ver... Vale, el único inconveniente es cuando tengamos que subir a Omeca S, debemos tupurar toda la colección, comprobando bien los metadatos y todo lo que veamos en ella. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra colección en Libre que ya está creada en ESO. Como objetivo ODS, Reilly incluye dentro de su cuarto plan estratégico 2020-2023 en la línea 4 impulsar las contribuciones de las bibliotecas universitarias y científicas a la Agenda 2030. Este programa facilita la conclusión del ODS-4 de una educación de calidad al facilitar el acceso a la documentación que permite este objetivo. Pues nada, si nos interesa hasta la reunión, pueden contactar conmigo. Felicito a su vez al equipo de profesionales de nuestra biblioteca por la organización de este workshop y por supuesto al resto de las bibliotecas participantes. Gracias.